Música 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 Easy! He visto esto, la cara de estrellas es el sitio que te da un esempio. ¡Pared que ufín el nero! ¡Sing, Shing, Shing! ¡Sing, Shing, Shing! ¡Sip, no, rat, no! ¡Sup, no, rat, no! ¡Alama, ro, no, man! ¡Puedo, no! ¡Puedo, no, no! ¡Pared que ufín el nero! calmando chame ¡Suscríbete al canal!